muy buenas a todos gente que tal soy antes aquí de nuevo en un nuevo vídeo de paragon si este nuevo modo que ha salido que actualmente está en beta abierta vale está en desarrollo aún no lo han sacado todavía no sé para hasta cuándo estará la beta abierta pero yo que ustedes me lo bajaría y lo probaría porque la verdad que es un moba bastante guapo guapo mezcla un mezcla es como un smite como el smite pero tiene otro rollo en vez de ser ítem lo que tú te creas antes de la partida es como un mazo no es como un mazo es un mazo en sí que es lo que pasa que que ese mazo van a ser como los ítem como no los ítem que vais a tener en la partida vale no vais a tener ítem como tal como en el lol como botas por ejemplo hoja del rey hidra no vaya a tener ítem vale vaya a tener un mazo y ese mazo va a ser que vaya bufando el personaje ahora lo voy a mostrar el mazo cuando cargue la partida y demás vale me ha dado error que no pasa nada pero ya os digo que que es un moba bastante bastante tocho y en temas gráficos es una puta pasada es una barbaridad como se ve yo no lo puedo tener ni en ultra siquiera no sé ahora mismo la configuración gráfica que tengo pero me es imposible ponerlo en ultra es que es imposible a ver si aquí tengo los ajustes gráficos y demás lo podéis ver vale lo tengo sin límite talla resolución 3d recomendado 83 por ciento puede bajar la tasa fotogramas por segundo sacado el 44% más de lo recomendado es decir no debería tenerlo tan alto me está diciendo el juego vaya y a ver si encuentra partida y demás y yo voy enseñando el juego porque la verdad es que es una puta pasada ya os digo no tenéis ítem tampoco tenéis vota la vota sería no tenéis vota como tal tenéis como un sprint que si lleváis equis tiempo sin sin ser dañados y sin ustedes atacar os da un buffo de velocidad de movimiento que es para todos los jugadores igual vale este juego en vez de comprar los héroes y demás los héroes los tienes todos vale son todos los héroes te lo dan todo nada más empezar de igual que te lo compre de va que no te lo compre da exactamente lo mismo los héroes os lo dan todos todos con la excepción de que tenéis que ir como en el herston tenéis que ir consiguiendo cartas a medida que va a ir avanzando las partidas los personajes en sí tienen su propio nivel ahí lo estáis viendo caimera tengo con el nivel 2 tienen también con cuando llega a cierto nivel creo puedes desbloquear el modo maestría que el modo maestría no nos va a servir para cuando nosotros demos el modo maestría nos van a ir desbloqueando cartas también nos van a desbloquear uno o dos aspectos no recuerdo bien y la verdad que está bastante bien no tenéis que no tenéis que comprar por así decir ítem ni nada sino que tenéis que ir verdeando cartas con la experiencia que vais recogiendo aquí también hay último lagis si por ejemplo los minions se matan entre sí o suelta la experiencia en el suelo pero sueltan no como no es experiencia pero no es experiencia porque suelta como una fola amarilla que sería poder vale de bloquea y mejora las habilidades de tu héroe cuando subas de nivel aumento de poder hay unas cosas que se llama cosechadores que las vamos poniendo en la jungla y cada cierto tiempo podemos ir a recogerlo y nos van a dar experiencia con para todo el equipo vale es una experiencia global que podemos coger y está bastante bien porque aún así que no tiene por qué a ver el equipo se beneficia del jungla no que muchas veces el jungla se ve tapado por el equipo no hace cosas y demás pero con esta forma de jugar que han sacado nuevas digamos que el jungla pasa a tener otro papel un tanto importante también y está bastante bien en la verdad ahora os voy a enseñar donde se colocan los cosechadores es un moba totalmente normal como cualquier otro es un 5 contra 5 tres líneas más la jungla y los cosechadores pues se van colocando aquí mira ahí esto es el cosechador cuando sea minuto 3 más o menos si 3 nos ponemos aquí y se va y se tenemos un tiempo para colocarlo y aquí sale un cosechador que cada cierto tiempo no no tenés que hacer nada en específico es por tiempo si mal no si si no estoy hablando mal esto sería el blue que todos conocemos como como el del lol y demás que nos da regeneración de maná y reducción de tiempo de reutilización el juego ya veis que gráficamente en efectos y demás es una puta pasada es un puto pepino vaya lo está diciendo todo el mundo todo el mundo está flipando con los gráficos del juego es que está muy 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 bien la jungla aquí en este juego la verdad que es un poquito cabrona bastante jodida mira veis esta es la e si le dais al control veis la veis la las habilidades y demás como no tenemos cursor y no podemos clicar encima le damos al control y vemos las habilidades y la e una pasiva rellenación de salud que aumenta cada 5 segundos cada vez que acierta un ataque básico vale la q de este personaje hace que sus cinco próximos ataques básicos peguen muy rápido y y sea y los meta muy rápido y tenga también y aumenta también la pasiva de la e está muy bien vale nos vamos a coger esto daño físico y vamos a ir sumando que vamos para rojo el juego como ya veis es una puta pasada es una maravilla el juego como se ve como se juega se la han currado bastante bastante bien es una es una puta barbaridad como se ve el juego parece que en medio hay problemas ahora voy para allá mira veis minuto 3 ya puedo bloquear el cosechador el cosechador es la llavecita esa amarilla que veis abajo a la derecha en los ítems veis va saliendo de aquí a poquito a poco ya una vez que lo pongan hace falta que os quedéis va saliendo solo ahora lo mostraré cuando salga del top cuando tenga que venir a recogerlo y lo dicho gente está en beta abierta yo que ustedes me lo pillaría porque porque está gratis lo podéis probar y demás es muy cierto que algunos vayan a tener problemas para moverlo si no tenía un ordenador bueno porque coño coño que me están dando aquí fuerte el caimera enemigo el caimera enemigo le parto la cara vale no es true vale no sé no sé cómo coño lo ha matado la verdad creo que por el ítem que llevo que mejor que es eso es lo malo que aquí no tiene runas ni maestría ni nada pero como como yo tenga mejores cartas que él le parto la cara básicamente y ahora vamos a ir a medio a echar una mano a ver si nos deja la ungla ahora vale vamos bien veis las acumulaciones en los puntos de vida al lado veis un corazoncito con un símbolo pues esa es la pasiva de la e eso conforme vayamos pegando este ataque vamos a estacándolo y eso sería lo que se regenera en nuestro personaje veis veis como sube 3 con 6, 4 con 2 y está muy bien el personaje este personaje mete una burrada vaya vale nos vamos ahí a ver si tiene el rojo él no se lo ha hecho lo que sea y se lo jodemos vale si se lo ha hecho a ver si tiene cosechador puesto no no tiene cosechador puesto vale pues nos vamos a vaquear y vamos a a pillarnos unos pocos de ítem porque si no vamos a ir a la derecha vamos 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 vale vale nuestro buenísima allí se están dando de hostia y parece ser que va ganando nuestro equipo vale uh steel steel cuidado quieto 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 cuidado vale 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 la el segundo botón de ratón sería como como un salto hacia delante que sería pero es como como tarjeteable es cuando se te pone el cursor en rojo quiere decir que saltas encima de él y siempre le das vale no tiene un rango muy largo pero es un target a mi que me entiendan sabe vale ahora vamos a pillar la mejora de de daño y vamos a ir a recoger los cosechadores para que lo veáis gente de momento vamos muy muy bien veis aquí en vez de los ítems salen cartas y demás las cartas que tiene la peña veis eso que está así un poquito pues eso es que está a un tercio más o menos nuestro cosechador lo cogemos y donde pone el nivel 9 eso va a aumentar eso es con lo que nosotros compramos la carta vale con el poder nos vamos a hacer blue ya que estamos aquí que nos viene muy bien el blue vale vale nuestro compañero creo que ha puesto un cosechador allí o lo tienen ellos puesto y quiere destruirlo allí a la derecha aquello es un cosechador justo en medio del mapa a la derecha del todo eso es esos son esos también son cosechadores este es el mago por excelencia que mete un huevo pero un huevo puto mago está guapísimo es espectacular la la urti del mago veis ese cosechador está casi lleno en este cosechador no lo han cogido nuestros compañeros este está lleno vais a ver el nivel nuestro es el 6 vale la parte azul y lo de la izquierda es con lo que se lo que sería el poder el poder de carta el poder con lo que se compran las cartas vamos a darle caña rojo vamos a echar un par de potis y vamos a darle caña ahora vamos a ir a la izquierda que aquel no tiene maná y estamos adelantados y es free kill y más con los buffy me sube después el segundo botón el segundo botón del ratón porque es un target y si se escapa míralo, míralo, míralo ven aquí, ven campeón ven aquí que te voy a reventar la cabeza estoy mucho más fed que él estoy mucho más fedado que él pero mucho más esto se ha pirado, usted no quiere saber nada vamos a poner cosechador de aquí lo veis en el mapa que es así como un círculo y demás eso sería los cosechadores ahora cuando los que tenemos puestos como veis abajo en la jungla donde está el rojo y el azul no sé si lo apreciaréis bien desde aquí son como una torre tenemos como una torre esos son los cosechadores que tenemos antiguo ahora mismo esto sería como como el dragón de roca que hace daño contra estructura y lo podíamos hacer ahora y pushar a esa torre tened cuidado con la jungla aquí que la jungla si lo vais a probar tened cuidado con la jungla que la jungla pete bastante la jungla no es ninguna broma siempre en la Q vale cuando no nos deje mejorar la Q mejoramos el segundo botón del ratón para ver dónde está Caimera otra vez no me voy a meter porque tengo poca vida y esta vez si puedo salir perdiendo vamos ya a ver si vamos a comprar cartas que tenemos ya 6 de poder para gastar aquí por ejemplo le dais a la C y notificar agruparse otro perdón, buen trabajo, no sé qué está bastante bien la verdad es muy intuitivo y está bastante bien para que nos vamos a engañar vale pues nos queda uno de poder de oro y no podemos de poder de poder para gastar pero no podemos gastarlo en nada más así que nos vamos aquí en este en Paragon mmm como decirlo hay asesinos tanques ostans hay de todo también igual eh 30 segundos para que salga voy a ver y a ver si puedo poner cosechador de aquí de lo que sería el varón ahora vais a ver el varón el varón está casi sin está sin hacer tienen puesto un monigote aquí bastante bastante ridículo creo que está sin hacer eh a mí me parece un poquito espero que este no sea el definitivo después de los graficados y de lo espectacular que hay en el juego me decepcionaría un poco que eso fuera vale nos vamos eh son 3 y mis colegas no vienen no vienen a ayudarme no se si me voy a escapar eh buah no me escapo eh me mata me piro me piro uff joder me mata me mata la ungla no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo vale nos vamos ahí nos vamos uff nos han metido unos líos ahí bastante bastante guapo ahora vamos a ir a la línea de la derecha y vamos a poner el cosechador allí el cosechador se pone con la llave que tenéis ahí abajo a la derecha con esta llave pero solo puedes poner una solo puedes poner un cosechador si gastas la llave y vas a poner otro cosechador tarda mucho mucho tiempo eh y creo que no llega a merecer la pena del top vale veis hemos subido el nivel de poder estos son como la torre de Heimer que si no estas personas de cerca no hacen nada a ver si no tienen ellos puesto el cosechador aquí el Caimera del equipo contrario está fuerisima lo he reventado tres veces y está muy fuera va a 0-4 y yo voy 2-0 es lo que tiene a ver a ver si le puedo quitar el blue ahora está por aquí Caimera eh lo acabo de ver ah no pues es Steel le parto la cara vaya soy nivel 9 wow este aguanta mucho esto es un tanque muy bueno eh es muy tocho el tanque este lo voy a matar contra bajito pero lo mato, lo mato buenisima le voy, voy vamos, vamos botamos bien, buena, buena nice buena equipo buenisima, no lo hemos marcado ahí le quitamos el blue, vamos a base que tenemos para comprar ya puede estar por aquí Caimera cerca, Caimera no estaba en la pelea eh y tenemos ya 7 poder de carta para gastar y nos vamos a hacer este, velocidad de ataque y crítico veis le dais a la carta y tiene como 3 mejoras como 3 mejoras no, tiene 3 mejoras y ya cada veis que pone 5.5 velocidad de ataque pone abajo, bonificación por mejora quiere decir que cuando nosotros compremos una de estas mejoras nos va a dar eh 50 de bonificación de crítico vale, veis la probabilidad de crítico pues si yo me compro esto me da bonificación de crítico que no quiere decir que sea golpe crítico quiere decir que cuando tu metas un golpe crítico ese crítico va a hacer mas daño vale hay pasivas muy tochas eh y este personaje es una puta pasada vaya a mi me gusta mucho también un carry que os lo traeré en el siguiente vídeo posiblemente hay un par de carry que son muy buenos uno de ellos uno de los dos tiene una una ulti como la deluxe de League of Legends y y esta cheta 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 y aquí en este juego no hay AP hay daño enérgico energético no se como coño lo lo llaman no me acuerdo ahora mismo y los melees eh escalan por por daño físico vale, daño físico sin mas como es normal los ataques básicos de los magos escalan también con daño energético vale quiere decir que contra el mago el mago tenga mas poder energético el ataque básico va a hacer mayor daño escala menos pero no es como en el LoL por ejemplo que que es daño físico los ataques básicos si un mago tiene daño energético su ataque básico va a hacer va a hacer daño energético vale lo cual me parece que esta muy bien para los magos y demás para la hit me mola bastante la verdad son muy cómodos de llevar aquí los magos por ese por ese por ese por ese por ese por ese simple hecho mira veis que veis que me dan bolita pero muy pocas es decir cuando yo la hit a un Minion se vienen las bolas para mi y me dan mucho mucha mas experiencia mucho mas poder a ver a ver por ejemplo si puedo la hit a uno este por ejemplo no no he podido la hit a uno mira aquí por ejemplo yo lo mato y en vez de darme oro me dan ese poder que me viene directamente a mi veis que viene directamente y nada ese no ha podido ser pero si te dan como poder en vez de oro te dan como poder si la hit a lo cual también me parece bastante bien ya que por ejemplo no hay oro pues te da poder si no la hit a y no tienes que ir a recogerlo al suelo no que si te están pushando la línea como como putos desgraciados te dan experiencia solo pero no puedes comprar nada te quedas sin oro básicamente te dejan fuera vamos a mangarle a este la jungla esta esta fuera 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 se cae menos del equipo amigo veis el buffo azul donde se pone veis la esferita que tengo aquí alrededor lo veis? al lado del hacha de la mano derecha eso seria el buffo azul y son como esferitas que coge a ver a ver si veis a medio con una buena ulti ahí lo puedo liar eh en medio ataco calle central este es el magor el cabrón esta es la urti mira os atrae y os hace daño y mete una puta barbaridad el cabronazo vale pues para aprovechar la pasiva de esto y demás nos vamos a hacer un item que nos de que nos de crítico como este victoria se han rendido gente y vamos muy muy por delante bueno nada mas espero que espero que os haya gustado y demás el juego es una puta pasada me encanta y es una pasada gráficamente ya la habéis visto es demasiado es demasiado y bueno nada gente espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo chao hey antes de eso mirad esto seria seria como en el héroe mas o menos nos dan unas misiones semanales y en vez de daros oro pues nos dan cartas vale que las cartas como ya os he dicho son como para para buildearos vuestros personajes para para pegar mas con ellos como si fueran los items del juego espero que haya quedado claro si no entendéis algo o lo que sea me oh mira vais a tener suerte vamos a abrir un par de cartas para haber subido de nivel al héroe si veis que no entendéis algo o lo que sea me lo ponéis en los comentarios vale que no voy a tener ningún tipo de problemas en responderos veis nos dan como cartas nuevas y demás y nosotros vamos a poder ir cambiandolas veis estos palos melee por ejemplo velocidad de ataque reducción de tiempo de recuperación reducción de tiempo de recuperación las bonificaciones y demás esta bastante bien esta bastante bien me gusta me gusta este sistema y bueno nada gente espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo chao y ya